Capacitación sobre la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua Nivel C Curso 6 Instrumentos de Participación Política Disposiciones Comunas Instrumentos de Participación Política Son herramientas que permitan a la ciudadanía hacerse escuchar e intervenir en los asuntos públicos de mayor trascendencia, como las decisiones del Gobierno del Estado y los ayuntamientos y la legislación emitida por el Congreso del Estado, así como sobre la permanencia en el cargo de un funcionario público electo. La participación política también comprende la participación electoral, regida por las leyes electorales para la conformación de los poderes públicos. ¿Cuáles son los instrumentos de participación política normados por la Ley de Participación Ciudadana? Los instrumentos de participación política normados por la Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua son cuatro. Referendo Plebiscito Iniciativa Ciudadana Y revocación de mandato Propósito de los instrumentos de participación política Cada instrumento de participación política tiene un propósito y uso diferente. Propósito del referéndum Instrumento de consulta para que las y los ciudadanos manifiesten, mediante votación directa, su aprobación o rechazo respecto de la expedición, reforma o eliminación parcial o total de una ley o un reglamento estatal o municipal, así como a una reforma constitucional local. Según su ámbito, el referéndum puede ser Referéndum constitucional Si es una reforma a la constitución local Referéndum legislativo Si se trata de La expedición de una nueva ley estatal O una reforma o eliminación parcial o total de una ley estatal Referéndum administrativo estatal Si se trata De una nueva disposición reglamentaria o administrativa De efectos generales del ámbito estatal O de su modificación o eliminación Referéndum administrativo municipal Si se trata De una nueva disposición reglamentaria o administrativa De efectos generales de un ayuntamiento O su modificación o eliminación Propósito del plebiscito Instrumento de consulta para que las y los ciudadanos manifiesten Mediante votación directa Su aprobación o rechazo Respecto de Los actos y decisiones de materia administrativa Del Poder Ejecutivo del Estado y de los ayuntamientos Propósito de la iniciativa ciudadana Instrumento mediante el cual la ciudadanía Ejerce el derecho de proponer La expedición, reforma o eliminación parcial o total De leyes estatales ante el Poder Legislativo O la reforma de la Constitución Política del Estado La expedición, reforma o eliminación parcial o total De reglamentos estatales o municipales Propósito de la revocación de mandato Instrumento que permite a la ciudadanía Pronunciarse mediante sufragio libre, directo, secreto y universal Sobre la terminación anticipada o la no terminación anticipada Del periodo de gestión de quien ocupa la titularidad de El Poder Ejecutivo del Estado Una diputación local O una presidencia o sindicatura municipal ¿Quién puede solicitar la aplicación de un instrumento de participación política? ¿El referéndum o el plebiscito lo puede solicitar? ¿El Poder Ejecutivo? ¿El Congreso del Estado por aprobación de la mayoría de las y los diputados? ¿Los ayuntamientos por aprobación de la mayoría de sus integrantes? ¿O la ciudadanía en el número necesario que marca la ley y cumpliendo los requisitos de cada instrumento? ¿La revocación de mandato la puede solicitar? ¿Las y los ciudadanos cumpliendo con el número de solicitantes y otros requisitos que marca la ley de participación ciudadana? ¿La iniciativa ciudadana la puede solicitar? ¿La iniciativa ciudadana de nuevas leyes y de reglamentos y disposiciones administrativas generales o su reforma o eliminación la pueden presentar las y los ciudadanos cumpliendo con el número de proponentes y otros requisitos que marca la ley de participación ciudadana? ¿Qué datos debe contener la solicitud ciudadana de inicio de un referéndum, un plebiscito o una revocación de mandato? La solicitud de inicio debe contener El nombre, firma y copia de la credencial para votar vigente de la o las personas solicitantes El tipo de instrumento de participación política solicitado El propósito y la motivación de usar el instrumento El domicilio ubicado en el Estado, para oír y recibir notificaciones Lo que se someterá a consulta ciudadana mediante votación individual como Una ley o parte de ella Reglamento o disposición administrativa La acción o disposición general de la autoridad El cargo y nombre de quien se pretende revocar mandato de ser este en instrumento solicitado La pregunta que se hará a la ciudadanía en la boleta de votación Redactada de manera que se pueda votar Sí O votar No A lo preguntado El Instituto Estatal Electoral podrá replantear la manera como está redactada la pregunta En acuerdo con la o el solicitante Finalmente, deberán cumplirse los demás requisitos que establece el lineamiento de participación ciudadana Del Instituto Estatal Electoral Que se exponen en los cursos de capacitación 6.1, 6.2 y 6.3 ¿Qué procedimiento sigue la solicitud ciudadana de referéndum, plebiscito o revocación de mandato? La ciudadanía presenta ante el Instituto Estatal Electoral La solicitud de inicio del instrumento El Instituto Estatal Electoral revisa los requisitos formales y legales En caso de que la solicitud de inicio no cumpla alguno de los requisitos El Instituto Estatal Electoral prevendrá para que la o el solicitante en un plazo máximo de 3 días Complete o corrija la deficiencia Si cumple los requisitos El Instituto Estatal Electoral extiende la constancia de inicio de trámite y el formato de recolección de firmas El Instituto Estatal Electoral publica el inicio del proceso de instrumento La o el solicitante presenta ante el Instituto Estatal Electoral los formatos de respaldo ciudadano y anexos El Instituto Estatal Electoral verifica las firmas y sus anexos Y en caso de deficiencias, observaciones o inconsistencias Lo informará al solicitante para que alegue lo que a su interés convenga El Instituto emite y difunde la convocatoria cuando resulte procedente la solicitud Para que el instrumento proceda Es indispensable obtener el número de firmas válidas de respaldo a la solicitud que la ley exige para cada instrumento En la fecha fijada se realizará la jornada de participación ciudadana de aplicación del instrumento El Instituto brindará los resultados preliminares tratándose de revocación de mandato El Instituto Estatal Electoral realizará el cómputo y declaración de validez y resultados Posteriormente, notificará y publicará en el periódico oficial del Estado el resultado Para cumplir el procedimiento, debe cubrirse la totalidad de los requisitos formales y legales Incluyendo los establecidos en el lineamiento de participación ciudadana del Instituto Estatal Electoral Procedimiento de Iniciativa Ciudadana La iniciativa ciudadana para una nueva ley o reforma de ley Se presenta ante el Congreso del Estado Y sigue el trámite legislativo normal al interior del Congreso La iniciativa ciudadana de un nuevo reglamento O disposición administrativa general O su reforma o retiro Se presenta ante la autoridad administrativa respectiva Y sigue el procedimiento de análisis y aprobación o no aprobación por el órgano de autoridad competente al que se presentó la iniciativa ¿Cuáles son los plazos para la recolección, presentación y revisión de firmas que respalden la solicitud? El plazo para recolectar firmas es de 90 días naturales Se presentan al Instituto Estatal Electoral dentro de los siguientes 5 días hábiles El Instituto Estatal Electoral tendrá 5 días hábiles para dictar el acuerdo de recepción Si las firmas que acompañan la solicitud tienen deficiencias, observaciones o inconsistencias Se hará del conocimiento de quien solicita Para que manifieste lo que a su interés convenga ¿Qué debe contener la convocatoria a referéndum, plebiscito o revocación de mandato? La convocatoria deberá contener Fecha de expedición de la convocatoria Los fundamentos legales El instrumento de que se trate Planteamiento del tema o materia del instrumento La pregunta a formularse en el instrumento de participación ciudadana La fecha para realizar la jornada de participación ciudadana Los demás requisitos que establece el lineamiento de participación ciudadana del Instituto Estatal Electoral La convocatoria se publicará en el periódico oficial del Estado Y se difundirá en los medios de mayor alcance Para conocimiento de la ciudadanía ¿Cómo se vota en los instrumentos de participación política? En el referéndum, plebiscito o revocación de mandato Se pregunta a la o el votante si aprueba Sí O no aprueba No La disposición legal o administrativa O en su caso, la revocación El resultado del instrumento de participación política de que se trate Será la opción que obtenga más votos Siempre y cuando acudan a votar en el referéndum o plebiscito O voten a favor en el caso de revocación de mandato El número necesario de personas que marca la ley Para que el resultado sea vinculante para la autoridad El número mínimo de personas que se requiere que acudan a votar O voten por una de las opciones Para que sea obligatorio el resultado Depende del instrumento que se use Si es estatal o municipal Y del número de votantes en la lista nominal del Estado O del municipio de que se trate Para conocer cuántas personas se requiere que acudan a votar O que voten por una de las opciones para que sea obligatorio el resultado Vea los cursos de capacitación 7, 8 y 10 Relativos a referéndum, plebiscito y revocación de mandato Y los artículos 39, 43 y 57 de la ley de participación ciudadana Para mayor información sobre los instrumentos de participación política Consulte los demás cursos de capacitación sobre esta ley El texto completo de la ley Y el lineamiento de participación ciudadana del Instituto Estatal Electoral O ingrese a la página web oficial del Instituto www.ieechihuahua.org.mx www.ieechihuahua.org.mx